Independiente del Valle se coronó campeón en Asunción, Paraguay. Como pueden ver a mi fondo está esta hermosa ciudad. Así que felicitamos al club de los rayados del Valle que pudieron llevarse por primera vez la Copa Sudamericana 2019 venciendo a Colón de Argentina. Aquí les traemos lo mejor de la final desde la cabina 2 de la nueva olla. El sábado 9 de noviembre quedará inmortalizado en la historia grande del fútbol ecuatoriano. Independiente del Valle conquistó la otra mitad de la gloria al imponerse en la primera final única que promueve con Meibol desde este 2019. Más de 45.000 almas de hinchas de Colón de Santa Fe y un valiente grupo de ecuatorianos se festejaron en medio de un torrencial aguacero el quinto título internacional del balompié ecuatoriano. Cuando el cielo en Asunción se vino abajo apareció el centro de Pellerano y el cabezazo del único sobreviviente de las Libertadores del 2016, Fernando León, que allanaba el camino negre y azul. Al árbitro brasileño Klaus no le quedó más remedio que demorar el partido porque la cancha se había convertido no en una superficie futbolística, sino en un escenario de waterpolo. 57 minutos para que el balón ruede en la nueva olla con la lluvia aún presente y con una delicadeza del cachorro mera para que John Jairo Sánchez tenga una corrida inolvidable y consiga la segunda diana. Al descanso ya había esta sensación de que el nuevo campeón será ecuatoriano. El segundo tiempo fue más empuje que fútbol de los santafesinos, que tuvieron en los pies del Pulgar Rodríguez la chance de canjear un penal por gol. Los minutos transcurrían y la corona la empezaba a calzar independiente que sobre el final tuvo un susto con el descuento argentino. Sin embargo, ya con el partido roto tácticamente, supo aprovechar una réplica letal que fue en definitivo 3 a 1. La primera tercera, le pegó gol, 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 del independiente del Bable. Ahora, la imagen de Mera levantando la copa que darán los recuerdos futboleros más destacados del hincha ecuatoriano. La tranquilidad de que estábamos haciendo un gran partido, que seguramente que si se iba a volver a jugar la cancha iba a estar en condiciones y nosotros teníamos que seguir haciendo lo que verdaderamente hacemos día tras día. Un proyecto que se consolida con el tiempo y una imagen digna de imitar no solo en nuestro país, sino en todo el continente. Desde Asunción del Paraguay, Maite Montalvo, Utla Channel.